cómo desactivar modo eco en televisión tcl si quieres desactivar el modo eco en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es sencillo lo primero que vamos a hacer es darle a este botón al de configuración ahora en el menú que aparece en la derecha le vamos a dar hacia abajo y entramos en imagen aquí tenemos que bajar y entrar en ajustes avanzados ahora vamos a entrar en la primera opción ajustes de brillo y aquí tenemos que bajar hasta que encuentres modo eco simplemente entras y los desactivas de la aceptar y lo tendrías hasta la próxima